No hay ninguna dirección No hay ninguna dirección Porque yo soy por esa boca Sin todas las bocas Ella te quiere Se brinda cuando vaya conmigo Si tú no la quieres No dejes nunca querer Esa es la gracia Sin tu cuerpo Me dejara que no te abargas Sin tu cuerpo Si tú no la quieres Quizás te entiendes Si tú no la quieres Quieres que se aceran De todo lo que se entera Quieres que te suene Solo está en tu cuerpo Esa es la gracia Si tú no la quieres Y ella te quiere Se brinda cuando vaya conmigo 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 No hay ninguna dirección Y no, no puedes superar No hay ninguna dirección No hay ninguna dirección Si tú no la quieres La magia siempre está en tus lados como las piernas Y si te miras y ves una luz de la pasión Si tú la quieres, ella te quiere Realizarás en cualquier sueño Estás con boca, si tú la tocas Soy quien te quiere, soy pinta el mundo de color Si tú la quieres, no dejes tu calle No queda la iglesia, si no! Que el fuego no ve en la paga Si tú la quieres, que si me entiendes Si tú la quieres, no puedes Que esa estrella no acepta la vida por DF Ya tienes la especialidad, atrás Y no te ketas Si tú la quieres Ella te quiere Celos, el mundo entero tiene celos Nuevo perfecto destino, nada no puede superar Celos, el mundo entero tiene celos Nuevo perfecto destino, nada no puede superar Si tú la quieres